¿Cierto? Principalmente como un elemento central en la formación inicial docente. Y esto lo hemos hecho en el marco de un curso que se llama Aprendizaje, Diversidad y Cognición. Y si bien la idea surge desde el programa de formación para profesoras y profesores, atraviesa todas las pedagogías y en general atraviesa pues como la nuestra comunidad hablando territorialmente, pero también virtualmente. Entonces, como ustedes han podido observar en la promoción de este ciclo de Saberes Abiertos, la semana pasada estuvimos dándole una mirada a cómo algunos pueblos originarios de Colombia, especialmente el pueblo Embera, desde la mirada de Alexander Yarsa, reconoce el corazón de Aidaiza. Que para nosotros es como extraño a veces empezar a traer otras lenguas que no sean la propia o las lenguas hegemónicas, pero aprendíamos la semana pasada que el corazón de Aidaiza significa que por alguna causa todos estamos aquí. Y por lo tanto, por lo tanto, lo que para nosotros en Occidente es discapacidad, por lo menos para ese pueblo Embera, pues no lo es. Y así fuimos transitando como por distintos caminos, caminos extraños para algunos de nosotros, por ejemplo, partimos diciendo la semana pasada si nosotros sabíamos en dónde estaba la placenta propia, pero pues eso no lo voy a explicar ahora porque fue la semana pasada. Y Alexander nos preguntaba o le preguntaba a quienes nos acompañaban si sabían que era el caleuche. Y él decía que era el saludo que él le dejaba pues hoy a Joaquín, que es que es nuestro nuestro dialogante. No me gusta mucho la palabra de expositor. Y bueno, con eso, me dejó como esa tarea de averiguar qué era el caleuche y yo entonces muy, muy juicio, averigué que el caleuche significa, entre otras cosas, persona transformada. Así que con ese antecedente les doy la bienvenida, también en nombre del Instituto de Ciencias de la Educación, Marimari Namién. Bueno, mi nombre es Ángela Niebles y quiero presentarles a Joaquín Ñanco, Kimel Tuchef, educador cultural macuche, quien nos va a hablar de la interculturalidad, justamente desde su pueblo, que es el mapuche. Y hemos acordado con Joaquín que ustedes pueden ir anotando sus preguntas en el chat y yo se las voy a hacer saber. O sea, como que la idea es que a lo largo de la charla, si les surge una pregunta, una duda, podamos irla haciendo y yo se las voy transmitiendo o les doy la palabra o las leo. Bueno, entonces, también, bienvenido, te abro mi corazón, este espacio, ahora para que podamos empezar esta segunda sesión de diálogo de saberes. Tienes tu micrófono cerrado, mi amado Joaquín. Yo les decía, entonces, buenas tardes a los hermanos, a las hermanas. Buenas tardes a los que están ahí en calidad de alumnos de pedagogía. Mi nombre es Joaquín Ñanco, yo estoy acá en Curiñanco, pertenezco a este LOF, a la comunidad de Curiñanco. Y trabajo para la Junje, soy educador en la Junje, Kimel Tuchef. Kimel Tuchef es una persona que entrega conocimientos. Bueno, ante todo, soy mapuche y luego soy profesor también. Bien, entonces, quiero partir diciendo esto con respecto al mapuche. Para que comencemos como a ver las diferencias, porque vamos a hablar de diversidad. Y lo que yo quiero decir es esto. El mapuche siempre está alerta con su rakiswam. El mapuche siempre está alerta con su pensamiento. Siempre está alerta. Y de ese estado de alerta del mapuche viene su conocimiento, el kimun. Y ese kimun, que no tiene que ver, porque nunca fue escrito, que no tiene que ver con teorizaciones, que no tiene que ver con sistematizaciones tampoco, solo tiene que ver con experiencia. El mapuche hace ciencia, practica la ciencia. También practicamos la ciencia, o sea, practicamos la antropología. Perdón, antes que comience oficialmente el estudio de los astros, el pueblo mapuche, 2.500 años atrás, antes, ya tenía nombre a cada astro, le tenía el nombre, porque el pueblo mapuche se dedicó a observar los astros y cómo influían en la vida, no solamente acá en la tierra, no solamente en las personas, sino también en las plantas, en los animales, en todo, en las mareas, en las aguas, en los flujos sanguíneos, en todo. Y eso es haciendo observación, ¿ya? Haciendo observación, y que se practicó, porque el pueblo mapuche acá, para las personas que no lo saben, en el Nagmapu, el territorio mapuche, el pueblo mapuche tiene una data de permanencia más o menos de 13.000 y tantos años. El pueblo lafquenche, al cual pertenezco, tiene una data de 5.500 años aproximadamente. Entonces, diciendo que el pueblo mapuche siempre está alerta con su raquizuam, bueno, lo que nosotros hemos aprendido de la vida, está ahí y se sigue transmitiendo de generación en generación en nuestro pueblo. Sin embargo, se cortó un poco por ahí esa transmisión de saberes, porque hubo mucha discriminación de parte de los conquistadores, o de los invasores, con el otro término con que se denomina, y después de parte del Estado. Entonces, ahí se anduvo cortando, sobre todo, la transmisión de la lengua, y se perdió la lengua. Entonces, ahora se está recuperando de nuevo la lengua, porque los conocimientos están en las comunidades todavía, las personas antiguas lo tienen. Entonces, nosotros valoramos, y esa es otra diferencia que ya tenemos con la cultura occidental, nosotros valoramos mucho a las personas adultas. Las personas adultas, en el fondo, nos marcan nuestro camino, ¿ya? A diferencia de la otra cultura, donde hoy día realmente es una pena cuando uno ve que los ancianos se mueren solos por ahí, en un asilo, sin que nadie los visite, cuando los ancianos se mueren solos en sus casas. Entonces, tenemos muchas diferencias. Y como estamos hablando de las diferencias y de la diversidad, bueno, nosotros sabemos que la diversidad está presente en las edades de las personas, en las generaciones de las personas, en las comunidades de personas, en la formación familiar y la procedencia familiar, hay diferencia en los grupos laborales, en la migración, y sobre todo hay mucha diferencia en los pueblos originarios, en las culturas originarias. ¿Cuál es la principal diferencia que hay con las culturas originarias? Hablando de la otra cultura, de la cultura occidental, la principal diferencia tiene que ver con la cosmovisión. Y la cosmovisión no es otra cosa que la observación del universo y la interpretación que nosotros hacemos del universo. Solo con decirle que para nosotros la vida y la muerte no tiene el mismo significado que para la cultura occidental. Y ahí ya tenemos cosas tal vez a favor, tal vez en contra, depende de quién lo mire. Aquí no se trata de ser tajante en que esto es mejor y esto no es mejor. Aquí yo le estoy exponiendo algunos principios sobre la cosmovisión nuestra, en este caso de la cultura mapuche. Nosotros tenemos una visión del universo y lo interpretamos de muy distinta manera. Y a pesar de que vivimos, ustedes que están ahí, vivimos juntos, vivimos, somos vecinos y no nos conocemos. ¿Y por qué no nos conocemos? Porque hay entidades encargadas de evitar que no nos conozcamos. Porque hay personas que no quieren que el pueblo chileno conozca al pueblo mapuche. Porque de eso se saca partido. Lamentablemente es así. Y no nos conocemos. Nosotros, yo pertenezco a una comunidad familiar y yo les voy a contar bien cortito lo que hacemos. En la mañana voy a visitar a mis hijas que tienen su casa ahí al lado. Mi hija viene a visitarme a mí. Luego vienen las nietas, los nietos y andamos así. Funcionamos como una familia grande, bien unida. Eso antes era un love. ¿Ya? Entonces, haciendo la relación de esto, entrando al tema de la, de la, ¿cómo se llama? De la interculturalidad. Lo que yo lamento con respecto a la interculturalidad y muchas otras cosas que vienen de arriba, que vienen de las otras culturas, de la otra cultura grande, me refiero, lo que lamento es que cada vez que surgen ideas nuevas, ideas buenas, y se le escucha un nombre, en este caso interculturalidad, pero a esta altura, con lo que va de la interculturalidad, yo pienso que es necesario colocarle, como a todo en este país sobre todo, colocarle a ese término un apellido. Porque la interculturalidad es una sola, es una sola, es una buena relación que debería darse entre las culturas, entre dos o más culturas, una buena relación, para allá apunta. Pero ya están pasando cosas extrañas en la interculturalidad, entonces hay que colocarle un apellido. Esto se me ocurrió ayer de colocarle el apellido, y el apellido sería interculturalidad ética, ¿ya? Porque las cosas tienden a desviarse, las cosas tienden a desviarse, y yo que trabajo para un sistema público, uno ve a veces que ciertas culturas son hegemónicas, que tratan de absorber, y la interculturalidad pasa a ser institucionalizada, ¿ya? Lo que no debería ser. La interculturalidad, yo la vislumbro desde mi punto de vista cultural, como la expresión de la libertad para relacionarnos, ¿ya? Eso es para mí la interculturalidad, la libertad para relacionarnos, pero aquí lo que veo cuando trabajo en el otro sistema, veo la libertad, la verdad es que no veo la libertad, y no veo la libertad, y he cuestionado modelos educativos, no veo la libertad porque en este momento, independiente de la pandemia, ¿qué pasa con los pichiquiché? Las niñitas, los niñitos, los bebés, primer lugar, están encerrados en su casa, luego se van al jardín, encerrados en un vehículo, en un auto, en un furgón, en el jardín están encerrados no sé cuántas horas, después regresan encerrados en un vehículo o en un furgón a su casa y se van a encerrar, ¿ya? y esa es la vida de un niño, me refiero en la otra cultura, mis nietas, esto es, disculpa por ser autorreferente, pero mis nietas van a dar exámenes libres y van a estudiar en el hogar, ¿ya? y van a dar exámenes libres, ¿por qué? porque es muy estresante para un niño desde el punto de vista cultural nuestro tenerlo encerrado todo el día, se encierra al ganado, se encierra al ganado también a veces por protección, por la depredación de algún animal mayor, pero ¿por qué tenemos que tener encerrados a los niños? ¿ya? entonces la libertad empieza a ser cuestionada porque a veces no existe, entonces ¿qué está pasando con el niño que siempre va a estar encerrado y siempre va a estar se le va a estar presionando para inculcarle conocimiento? el conocimiento le hacían una pregunta a una niña a un pandemia le mandaban a preguntar ¿tiene elección en historia? ¿ya? ¿qué te motivó a realizar esta elección a pasarla a superarla? ¿qué te motivó? bueno, la niña dijo me están obligando si no lo hago me van a calificar mal y puedo quedar repitiendo y a usted le interesa que yo pase y a mí la verdad que no me interesa mucho lección entonces hay una presión por meterle los conocimientos a los alumnos ¿ya? y esto dentro de la cultura nuestra no pasaba nosotros nos educamos en época estaba el abuelo el tata la abuelita la papá el chachay y se conversaban y se hacían narraciones al lado de un fogón y se conversaban temas de la comunidad de la familia se contaban cuentos epeu se llaman los cuentos entonces la educación ahí era voluntaria y no se llamaba al niño que estaba jugando bien a escuchar un cuento simplemente eso se hacía cuando llovía mucho todos estábamos adentro y conversábamos esto que estamos haciendo ahora es conversación se llama nutram para mí es nutram una conversación ¿ya? entonces y los cuentos son epeu entonces se educaba de esa manera y además educaba además de que la familia educaba a los niños y a las niñas educaba a la comunidad y yo como padre no me molestaba que alguien le llame a la atención a mi hijo o a mi hija porque yo sabía que lo estaba haciendo bien ya había una educación moral había una buena educación ¿para qué? para dos cosas para la formación de la persona una buena formación de la persona no en conocimientos técnicos aquí no no interesa lo técnico y lo otro ¿para qué formamos a las buenas personas? para llegar a un término que otro pueblo originario los tiene con otros nombres pero nosotros le llamamos el buen vivir para eso educamos nosotros para eso para eso estamos trabajando la interculturalidad nosotros los mapuche porque en el fondo tenemos que lograr eso no solamente el mapuche el buen vivir es algo que nos merecemos todo independiente de qué cultura seamos ya nos merecemos nosotros el buen vivir se lo merecen los niños por supuesto todos nos merecemos el buen vivir y cuando el buen vivir no se da y el buen vivir no significa estar libre de enfermedad y que lo lo confunden el comien con la buena salud esto no se trata de estar libre de enfermedades se trata de hacer mirarnos a las caras tal vez estamos a distancia aquí pero yo estoy viendo a la aramiana y se trata de mirarnos a los ojos y conversar ya cuando uno mira a los ojos a la persona sabe las intenciones de las personas y la conoce ya entonces entonces nosotros como decía educamos para una buena formación de la persona nos preocupan las personas y los niños y el bebé la bebé tipo yuchú decimos nosotros o sea los bebés ellos son personas ya esa es la diferencia la otra diferencia con la otra cultura porque al niño a la niña o a los bebés no se les considera como personas son como allá algún día serán personas dijo alguien por ahí no para nosotros son personas y van a seguir siendo personas siempre hasta que se vayan de acá ya entonces la interculturalidad tiene que ser ética porque ya se ha visto que están pasando cosas con la interculturalidad que se está transformando en una cosa institucionalizada que si yo contrato un educador yo doy las reglas para la interculturalidad y aquí no tienen que existir las reglas porque no hay una cultura sobre la otra ni la mapuche sobre la occidental ni la occidental sobre la mapuche sería hegemonía de cualquiera de los dos lados que venga ya no puede ser institucionalizada ahora como agregado esto ya es netamente mapuche pero otras culturas también lo lo han pensado la interculturalidad tiene que ser decolonizada ya ¿por qué decolonizada? porque todavía hay rezagos de la colonización y quedan rezagos que a veces son muy duros todavía cuando uno estudia un poco el tema se da cuenta que hay cosas duras dentro de los rezagos de colonización que están quedando entonces la idea es romper las cadenas que nos hagan libres para ser mejores esa es la idea que nos hagan libres para ser mejores no libertad no confundir libertad con libertinaje ¿ya? la libertad principal es la que tiene uno dentro porque ahí si no se puede meter nadie por ahora por ahora la ciencia ha hecho tantas cosas bueno ustedes lo saben la ciencia ha hecho tantas cosas buenas pero también ha hecho las personas en otras culturas han hecho muy mal uso de la ciencia ¿ya? entonces la ciencia en general es a veces mal vista por eso porque se hacen cosas se mal utiliza la ciencia entonces lo que tiene que hacer una interculturalidad ética en el fondo es facilitar una reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea porque la verdad que hay muy pocos conversatorios sobre la sociedad contemporánea pero desde un punto de vista crítico nosotros tenemos que ser críticos y también tenemos que ser autocríticos en la medida que podamos primero conocernos nosotros mismos para poder saber quién es el oro primero tengo que saber yo quién soy y tengo que saber como mapuche en este caso cuál es mi rol aquí en el guayón tu mapu o sea cuál es mi rol en el universo ¿ya? si yo sé cuál es mi rol en el universo si logro saberlo es porque adquirí conciencia y si tengo conciencia la conciencia me va a hacer una mejor persona la conciencia me va a hacer cuidadoso me va a hacer una persona responsable y respetuosa ¿ya? cosa que está faltando mucho hoy en día se ve mucho bueno es cosa de salir a la calle para ver faltas de respeto a veces hacia las mujeres hacia las niñas hacia los niños hacia los abuelos hacia las abuelitas hay mucha falta de respeto en el diario vivir y eso tiene que ver un poco con la educación que viene del hogar ¿ya? porque no le podemos achacar todo a la educación oficial que entre comillas se ha deshumanizado en mi opinión la educación se ha deshumanizado tanto yo la verdad estoy trabajando con niños de primera infancia por razones bien especiales me he mantenido ahí primero porque los niños son personas sanas los niños no tienen prejuicios y segundo la educación que se está entregando al menos en la institución donde yo trabajo es una educación que le da ciertas libertades a los niños para pensar para moverse para actuar ¿ya? y es como es como debe ser porque los niños no los podemos presionar para meterle con tilausón los conocimientos que ellos no pidieron ¿ya? tenemos que ser amables para trabajar con ellos yo trabajé con niños de bueno niños acá porque viví nueve años en un internado con niños de primero a octavo año éramos dos inspectores y controlábamos casi cien niños noventa y siete niños y niñas que estaban casi equitativamente repartidos y trabajé con ese entonces niño de la villa del hogar de carabinero de fundación mi casa que nos mandaban a un internado rural porque no lo soportaban en la ciudad y nosotros los acogíamos y esos niños se iban transformados caleuche como decía el alamien claro se transformaban en otras personas que el ambiente de los niños de la zona rural era bueno y porque cuando se educa con cariño se llega a los niños hay que educar con cariño si yo no educo con cariño y tal vez sea demasiado tajante lo que voy a decir pero si no soy capaz de educar con cariño creo que no debo estar en educación ¿ya? mire yo tengo mis añitos no se me nota pero los tengo pero una vez iba pasando por una población porque trabajé en varias escuelas en Valdivia por Cayumapo en zonas rurales también y alguien me gritó tío tío Joaquín por allá era un hombre alto grande y me sudaron y era un ex alumno y era un ex alumno y era un hombre casado y me decía tío yo no era profesor era tío entonces a mí no me interesan los títulos no me interesa ni el título de profesor ni el magister ni el posgrado ni nada de eso a mí me interesa tener una buena relación con las personas y creo que en alguna medida lo logré y por eso y si ustedes se preguntarán y claro a lo mejor es petulancia decir que lo logré y creo que lo logré pero ¿sabe a quién se lo agradezco? se lo agradezco a la formación que me dio mi madre y mi padre gracias a ello yo soy una persona feliz porque eran unos seres tan especiales que la verdad el por ejemplo el estrés el agotamiento ese tipo de cosas no tenía cabida en el hogar de nosotros entonces me crié con una infancia muy feliz éramos amigos con mi viejo y con mi vieja y resulta que cuando uno se cría en esas condiciones uno puede lograr atesorar un mundo dentro de positividad que después puede transmitirle a otras personas tengo muy buena relación con las personas tengo buena relación con los niños con las niñas y con la familia porque el hijo mío consiste en trabajar con niños y niñas pero primero tengo que trabajar con la familia porque son sus hijos los que voy a ir a abordar trabajo con niños y niñas trabajo primero con la familia con los equipos educativos en los jardines donde trabajo porque el equipo hay que prepararlo porque no tiene por qué lo que nosotros nosotros queremos transmitir porque no fueron formados en eso después que trabajé con la familia y los equipos educativos hay recién trabajo interculturalidad con los niños y niñas y con los bebés también le enseñamos como visión a los bebés y usted dirá ¿cómo se hace? fácil con la música ¿ya? se hacen muchas cosas se pueden hacer muchas cosas pero hay que tener la intención para hacerlo hay que tener la disposición para hacerlo hay que pensar en positivo hay que pensar que es posible un mundo mejor para nosotros a pesar de que las cosas están así y están asá por este país y otros países y las cosas van cambiando pero en el fondo se van rotando solamente y lo que ayer era bueno hoy día ya no es bueno y viceversa después va a volver a ser bueno más ya entonces la interculturalidad para mí es eso o sea es bien relacionarse con el otro no solamente con la otra cultura con el otro con el que tengo al lado es mirarlo a los ojos saber quién es conversar con él o con ella ¿ya? porque no puede ser y esto yo como que es una crítica al estado chileno no puede ser que el estado chileno no conozca sus pueblos originarios ¿ya? hoy día andaba el presidente creo que hoy día Araucanía pero la verdad yo me pregunto a qué va o sea no hay nuestro pueblo no vive de discursos ni de teorías nosotros vivimos de experiencias ¿ya? y las experiencias son hechos puntuales son hechos que suceden que suceden ¿ya? gracias a eso nosotros y nosotros tenemos un sistema médico muy bueno tenemos una educación que llora para para nuestro pueblo también se hace ciencia dentro de la cultura mapuche tenemos nuestra religión religiosidad que no son religiones separatistas es una espiritualidad que abraza a toda persona de buena voluntad y que respete la vida y cuando hablo de la vida no hablo solamente de la vida del ser humano la vida está presente porque para nosotros como en yen todo eso decimos nosotros otras personas dicen que somos brujos que somos tenemos una cultura de las ánimas y eso no es cierto o sea para nosotros todo tiene vida hasta la vida nosotros la respetamos y si usted le pregunta a un científico claro la tierra tiene sus átomos que están más condensados otros que no están condensados que se mueven de aquí para allá para nosotros es vida ya y por eso respetamos la naturaleza por eso respetamos la tierra respetamos todo lo que hay empezando por el agua porque el agua sí es vida entonces toda persona que respete eso es nuestro hermano o nuestra hermana no necesitamos estar discutiendo discutiendo porque este a su Dios lo llama Alá el otro lo llama Yahvé el otro lo llama Jehová el otro lo llama Dios y algunos lo llaman Yonechen entonces no son motivos para eso no son motivos de discusión para nosotros para mí el hermano es aquella persona que respeta a su hermano ya eso es y la formación y en algún momento me voy a meter en un tema que a lo mejor a algunos no les va a gustar pero lo voy a mencionar igual cuando se habla de terrorismo porque se habla de la Araucanía para mí no hay terrorismo ahí y el terrorismo en algún momento a esas personas que los llaman terroristas en algún momento nosotros como sociedad echamos a perder a las personas porque hemos sido irresponsables hemos sido indiferentes con el dolor de las personas sobre todo con el dolor de los niños en algún momento y ese niño se crió con odio ¿ya? y después lo expresa a lo mejor de manera violenta pero tenemos que hacer educación humana nosotros los que estamos en lo que estudiamos pedagogía tenemos que hacer de la educación una cosa humanizante ¿ya? porque la invitación es esa porque no podemos darnos el lujo como sociedad no solamente como sociedad mapuche como sociedad en general no podemos darnos el lujo de que se nos vayan enfermando nuestras personas nuestros niños ¿por qué se va enfermar ¿por qué se puede enfermar un niño? ¿por qué piensan ustedes que se puede enfermar un niño? mire hay tantas razones desde que le faltó el pan para comer en el día le faltó el alimento para comer en el día desde que lo maltrataron desde que han pasado tantas cosas delante de los niños que a veces se hace uso hasta de armas de las instituciones uniformadas delante de los niños en algunos jardines infantiles entonces ese tipo de cosas van enfermando a los niños y después nos quejamos del terrorismo y después nos quejamos de que ¿por qué la gente está tan mala? ¿y no tendremos nosotros los adultos algún grado de responsabilidad en eso? entonces mi invitación es para las personas que están estudiando pedagogía yo la verdad estudié pedagogía a los 44 años después que pasé por varios internados me di cuenta que tenía muy buena relación con los niños y con las personas en general entonces estudié pedagogía pero tengo mi tal vez hayan notado tengo mi manera bien particular de pensar sobre la educación yo no no comparto la idea de una educación tecnócrata mercantilista yo comparto la idea de una educación humanizante que respete la vida que enseña a respetar la vida y sabe que se puede hacer yo tengo un video cortito no lo quise colocar aquí porque había una niñita y la niñita jugaba con las lombrices en el patio acá en Curiñanco y la cuidaba y después empezó a buscar a la mamá de la lombriz porque era una lombriz pequeñita porque decía que seguramente su mamá se había perdido y ella andaba buscando a la mamá de la lombriz eso se llama respeto por la vida ya y eso se impulsa también en la familia toda la responsabilidad no es del educador o de la educadora las familias los papás porque la verdad a veces mire me tocó esto tiene que ver con la educación me tocó en una escuela grande que trabajé en Valdivia con mil 500 alumnos y nadie soportaba a los alumnos de octavo año porque eran muy jodidos nadie lo soportaba me los pasaron a mí y yo era inspector y comencé a trabajar a partir de más o menos de julio por ahí a trabajar a trabajar porque a final de año siempre habían guerras de todo entre los alumnos ese año no hubo nada ya y sabe qué hacía yo lo mismo que estamos haciendo ahora conversar conversar con los niños pero para conversar con los niños hay que bajar el ser humano grande bajar al al nivel de los niños ya y yo yo sabía los niños que su propio padre sabía había un niño que me decía mi papá me compró un computador porque siempre llegaba atrasado me compró un computador y qué hace con tu computador miro de todo en el computador era de séptimo año pero mi papá me deja encerrado porque tienen que ir los dos a trabajar y lo dejaban bajo llave ya usted cree que eso es correcto entonces nosotros los adultos aparte de decir oh está malo pero y qué hacemos nosotros en en acciones concretas para evitar que sigan pasando ese tipo de cosas nosotros las personas los los educadores las educadoras sean profesores sean tías técnicos lo que sea tenemos nosotros la obligación de proteger los derechos de los niños y las niñas ya porque cuando los papás no pueden hacerlo o no quieren hacerlo alguien tiene que hacerlo porque después nos quejamos de que los niños no respetan a nadie que aquí que allá entonces mi invitación es a eso la interculturalidad desde el punto de vista mapuche tiene que ver con una buena relación con el otro y ahí cuando digo con el otro a mí no me importa el color de la persona no me importa cuál sea su Dios simplemente me importa el otro ya no me importa su edad tampoco entonces para ciertos valores no existe la diferencia porque no puede existir la diversidad nosotros para el amor no puede existir la diversidad el amor es amor en todas partes y afortunadamente no hemos tenido que colocarle todavía apellido a la palabra amor entonces yo les dejo la palabra a ustedes porque nadie pregunta nada hay una pregunta la mía te la voy a leer no sé si Anita se la quieres leer en voz en tu propia voz Ana Casanova tiene una pregunta para ti bueno te la voy a leer parece hola a todos buenas tardes yo tenía aquí ya se las voy a leer textual me gustaría saber cómo en su escuela de Ucuriñanco porque yo la estuve googleando hace un tiempo quería saber cómo era la escuela y después quería conocerla pero con lo de la pandemia no se pudo entonces yo quería saber más de la escuela por ejemplo cuántos niños hay y cómo es la incorporación de la lengua indígena en mi caso yo trabajé en tres escuelas rurales y también había lengua indígena y nos pasaba que muchas veces la lengua indígena quedaba marginada dentro de la sala de clases porque no había una comunidad que la acogiera y yo creo que pasa en algunos lugares que el profesor maneja la lengua y le enseña a los niños pero los niños en la casa llegan y no tienen con quién hablar con quién practicar o no hay una comunidad que maneja la lengua y bueno esa es mi pregunta en realidad cómo resulta el proceso de aprendizaje y de la apreciación y la riqueza del lenguaje si solo se remite a la sala de clases yo quería que nos cuente un poco su experiencia qué es lo que pasa en su escuela bueno no es mi escuela yo no he trabajado de profesor en Curiñaco he trabajado por fuera mira una buena escuela lo hace un buen líder o una buena líder me refiero al director o directora si el líder está mal la escuela nunca va a funcionar y eso lo tengo por seguro y se lo dije a la Junge también eso con respecto a una buena escuela cuando los liderazgos no son buenos toda institución tiende a tambalearse y Curiñaco últimamente anduvo tambaleándose ya la escuela de Curiñaco y con respecto a la lengua yo la verdad que yo no me centro en la lengua la lengua es uno más de los elementos de la cultura mapuche y si tú me preguntas cómo anillo los aprendizajes felén felén digo yo felén felén significa más o menos ya y por qué porque se está enseñando la lengua mapuche que nunca fue escrita se está enseñando hasta con data ya y la están enseñando personas que la aprendieron en internet y lo otro que mientras se enseña la lengua o cualquier elemento de una cultura y se le enseñe a los alumnos descontextualizados del resto de la cultura nadie va a querer aprender eso porque tú tienes es lo mismo que dije en principio si yo fuera médico y tengo que tratar esta mano tengo que preocuparme del cuerpo completo la cultura mapuche es holística es integral y no se puede extraer un solo elemento para transmitirlo sin transmitir el resto o transmito todo y lo transmito contextualizado o no lo transmito estuve en un tabún en en Cañete hace un par de años con muchos educadores mapuche de todo el país y llegamos a la conclusión no se había sacado ningún alumno hablante y por qué se preguntaban la respuesta es esa porque se está enseñando solamente la lengua y descontextualizada es como si yo te enseñara inglés por la fuerza ¿ya? yo a mí nunca me gustó el inglés ¿ya? y posiblemente no me gustó porque si me hubieran enseñado en su momento en la enseñanza media junto con la cultura inglesa me habría llamado la atención pero si me vienen a decir con traducciones literales eso no funciona y nuestra lengua tampoco no la puedo aprender de un diccionario porque la lengua en mapuche se dice que es un idioma aglutinante o sea yo con una palabra te puedo significar el universo ¿ya? y eso es así entonces yo pienso que la EIB la enseñanza intercultural bilingüe no ha dado buenos resultados en opinión como mapuche no ha dado buenos resultados lo único que rescato es que se está manteniendo ahí para que no se pierda ¿ya? pero hay muchas cosas que tienen que ver con eso o sea los educadores son mal pagados porque no tienen la categoría de profesor tienen otra categoría que anda por ahí no sé con escarafones menores ¿y por qué? porque es mapuche porque el profesor de inglés el profesor de inglés es profesor es docente ¿ya? entonces la discriminación está en todas partes está en educación está en la religión está en todas partes está la discriminación hacia los pueblos originarios y sabes que me voy a tomar un minuto más existen ciencias especializadas en buscar en los pueblos originarios en buscar las debilidades para extraer los conocimientos y apropiarse de los conocimientos y van a aparecer después en otras culturas esos conocimientos ¿por qué? porque los estados nacionales y mandan gente especializada a las zonas rurales donde están los pueblos originarios a extraer los conocimientos y después aparecen patentados allá ¿ya? y eso eso se da o sea lo hacen las universidades lo hacen las universidades y yo tengo conocimiento de eso con no sé con nombre y apellido de cosas que han pasado de mi comunidad que se trajeron conocimientos y después se andaban vendiendo en en la zona central de América como paquistes turísticos entonces la 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 enseñanza intercultural bilingüe yo pienso que no está rindiendo como debería no se le está transmitiendo a los niños lo que realmente debería transmitirse solamente una lengua que sacándola de su contexto esa es mi respuesta pues muchas gracias también por este regalo de tu tiempo no veo más más preguntas en el chat Lisset acabo de anotar una que la voy a hacer así como para para ir para ir cerrando entonces voy a hacer la pregunta de Lisset y de paso te voy a hacer una precisión que me gustaría también a mí para ir para irle dando como cierre entonces Lisset te pregunta dice ella parece que desde las instituciones se ha abordado lo intercultural muy centrado en lo bilingüe de ahí la importancia de lo ético y de los afectos como ha mencionado una propuesta de educación que surja y en concordancia con la cosmovisión de cada pueblo originario parece que era un comentario muchas gracias Lisset si es como un comentario frente a lo que decías y a mí me me fue quedando una una duda y es que a mí a mí me me gustaría precisar cuando hablamos de persona desde la cosmovisión mapucha que nos estamos refiriendo en 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 no hablamos de de personas de un ser individual y hasta donde comprendo también ocurre un poquito o no un poco ocurre aquí con con la mirada mapuche que es una persona para el mapuche eh para poderlo contrastar un poco con lo que nosotros como mestizas y mestizos hemos ido concibiendo del individuo de la persona quisiera como saber claro mira la persona para empezar para empezar no es aquella que te dicta tu número de cédula de identidad eso es un código que le colocan a uno para tratamientos de los estados la persona y miren nosotros las personas vuelvo a eso somos seres universales nosotros la persona por eso hablaba yo de conciencia en antes cuando tú eh logras obtener la conciencia para pasas a ser un Cheyemi una persona con conciencia ya y qué significa tener conciencia para un mapuche tener conciencia significa ser uno con el con el universo entonces la persona eh Joaquín Ñanco no es la persona que están viendo ahí sino que es un ser que es uno con el universo ya esa es en parte eh la interpretación nuestra con respecto eh de la observación del Guayonto Mapu nosotros somos parte del universo obviamente somos parte de la tierra por eso nos llamamos mapuche somos gente de la tierra entonces eh la persona es eso es es una integralidad con el universo con el todo a lo mejor le sueñe le suena extraño sobre todo a las personas que tienen su religiosidad pero para nosotros eso es natural eso es lo que somos somos una integralidad con el universo somos gente de la tierra y por eso amamos la tierra por eso queremos la tierra y la respetamos y la cuidamos ya eso con respecto a tu pregunta ay pues pues muchas gracias porque creo que es una de esas transiciones importantes que que estamos haciendo quienes somos mestizas y mestizos y es poder ir entendiendo que esto de la individualidad pues es un también es digamos una distracción que aparece de esta manera sobre todo con el sujeto moderno ¿no? y mira hay una pregunta que no me resisto a hacértela porque está es muy muy especial y vamos a te parece pues por tu tiempo y el tiempo de quienes nos están acompañando terminar con una pregunta que nos hace Paulina La Rosa dice saludos al invitado y a todas todos todes agradece el espacio y felicita la iniciativa Paulina es doctora en ciencias humanas es una mujer muy bella que ha estudiado mucho sobre la siguiente pregunta entonces yo yo le puse ese no porque sea lo más importante que sea doctora sino porque en este en este espacio estamos cruzando saberes entonces el saber de la ciencia y de la ciencia que se está renovando ¿cierto? yo también trabajo en ciencias sociales y ciencias educativas y saberes como el tuyo entonces ahora si la pregunta dice Paulina me gustaría consultar a Joaquín quien mirada se tiene en la cosmovisión mapuche sobre la relación animal humano y animal no humano y su enseñanza por sobre la mirada productiva extractivista o conservacionista de la educación occidental le interesa saber sobre esa valoración y sobre ese vínculo bueno yo pienso que tiene que remitirse a la creación cuando habla de animal humano y no humano ¿ya? yo he escuchado a muchas personas con bastantes estudios la otra cultura que dice que somos animales bueno cuando tú tienes algo de tu Dios de tu Dios creador cuando uno viene a ser como un pequeño Dios que nos dejó el ser supremo nuestro nos dejó acá en la tierra porque primero dejó al hombre después dejó a la mujer yo la verdad y no es por mirar en menos a los animales pero yo me siento parte de eso ¿ya? a nosotros se nos dijo eso a nosotros se nos dice eso nosotros tenemos algo de ese Dios que nos creó y nos dejó acá y con respecto bueno los animales yo pienso que muy pocos conocen los animales los animales no son solamente lo que dice la ciencia ahí existen las aves aguereras por ejemplo existen animales que que pueden saber muchas cosas mucho antes que la ONEMI la sepa ¿ya? mucho antes días antes pueden saber por ejemplo para decir un terremoto los animales ¿ya? entonces los animales se les ha estudiado como un elemento productivo como un elemento que se puede transar en ese sentido se la ha estudiado a los animales en la parte biológica la célula y eso pero hay otras cosas que no se ha estudiado de los animales y que el Mapuche conoce ¿ya? y cuando y me habla la la bueno no me acuerdo el nombre de la de la persona Paulina Paulina claro y mire con respecto al tema de la depredación yo pienso que es lo peor que le puede pasar a la tierra al medio ambiente porque esta tierra no es ni del Mapuche no es no es del Huinka esta tierra es de todos nosotros de los distintos colores que vemos aquí en el mundo o el Nagmaku el Nagmaku para nosotros la tierra es de todo y todo lo que está en la tierra es de todo las aguas deberían ser universales ya no lo son el aire debería ser universal ya tampoco lo está haciendo ¿ya? entonces bueno están patrándolos por ahí entonces eso sí eso sí que es individualismo eso es individualismo ansias de poder ansias de acumular cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista humano porque para nosotros mire nosotros somos de las pocas culturas nosotros no figuramos por ahí en ningún libro con grandes monumentos con pirámides con nada se parezca a dejar estatuas materiales el valor está para nosotros el valor de la persona está en su espiritualidad ¿ya? ahí está el verdadero valor y como decía Gastón Zublet decía en una entrevista por ahí decía ¿qué es lo que protege tanto los mapuches? él se preguntaba y lo que se protege es eso la espiritualidad y gracias a esa espiritualidad como otras culturas todo pueblo que es muy espiritual es muy difícil que se le borre de un plumazo su cultura porque tenemos otra concepción de la vida y de la muerte entonces el Estado chileno y por la por la configuración política que tenemos nosotros el Estado chileno no ha podido deshacerse del pueblo mapuche cosa que ha intentado innumerables oportunidades haciendo genocidio entonces no lo ha logrado preso porque esta cultura y los hombres y las mujeres y las personas del pueblo mapuche son espirituales ¿ya? y mientras uno tenga ese gancho con la espiritualidad va a ser una persona fuerte y por eso tampoco nos asusta la pandemia es mi respuesta querido Joaquín hay como varios comentarios fíjate que los comentarios y las palabras empezaron a salir al final que excelente la conversación muchas gracias por tus palabras y tu visión como profesor dice Paola Vera Paulina te responde que que muy interesante esa dimensión que es más bien mitológica y que empieza a aparecer en los relatos de muchos niños niñas y niñas referidos a esa experiencia y y bueno yo te te voy a preguntar si tienes el tiempo de hacer una pregunta más de responder una pregunta más o prefieres que te la envíe después que también sea como una posibilidad dado que son las tres y media claro mire un mapuche siempre tiene tiempo nos vivimos pendientes del reloj bueno yo también bueno yo estoy aprendiendo eso decía la semana pasada de ir transitando en del tiempo en la mitología dice así como en vez del tiempo cronos como ir transitando en el tiempo kairos entonces bueno como estamos en libertad al circular decimos nosotros y tú decías que la libertad es parte expresión como dijiste que la internalidad tiene que ver con la expresión de la libertad para relacionarnos entonces voy a leer la 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 pregunta de 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 David que que tiene su su nombre en una lengua colombiana y la olvidé creo que Guayú David o quisieras hacerle tú la pregunta directamente a la mien estás por ahí hola marry marry hola bueno primero lamento haber llegado tan tarde que esta máquina no está funcionando tan bien como quisiera estoy trabajando una tesis entrecultural yo yo provengo de un estudio que se croné y que es un nacimiento un segundo nacimiento con una cultura colombiana llamada Guayú que se ubica en el Guajira en el Guajira colombiano y aquí precisamente estoy haciendo un trabajo con uno con una aymara y con un mapuche de interculturalidad una escuela intercultural ¿sí? aquí en Valparaíso el mapuche es el mapuche es un el lonco picunche Cristóbal Rain y con él está trabajando más que todo el tema del territorio y lo que significa en sí el territorio no solamente la parte geográfica sino todo lo que se ha construido a partir del territorio es espiritualidad ¿sí? que también se ve en relación con lo que se ha construido de la cultura Guayú y también desde la comunidad aymara pero lo que quiero preguntar más que todo es es que la relación tiene el fuego el viento el agua el fuego el viento el agua y ¿cuál es la otra? la tierra y la tierra en el sentido de que lo que él me decía eso significa no solamente hombre o persona de de tierra sino que también en la tierra se hizo persona ¿sí? entonces decir que nosotros también somos tierra y tenemos los cuatro elementos eso bueno yo cuando cuando hablaba del creador hablaba y también dije que nosotros somos como pequeños dioses y somos parte del universo somos parte integradora del universo es lo mismo que decía el lonco claro es lo mismo nosotros somos todo eso hay que remitirse al tema de la creación donde existe la dualidad porque se ha cuestionado mucho al hombre mapuche que es machista y yo la verdad viéndolo sanamente nunca lo he visto machista somos complementarios complementarios entonces la relación que hace el lonco es la misma que yo hago solo que yo lo relacioné con el universo bueno él lo relaciona a lo mejor con el nagmu el nagmapo es el lugar donde vivimos todos la tierra plana ya la tierra aquí presente porque arriba está el buen mapu y la mincha mapu entonces eso es así eso es así nosotros somos parte de la tierra pero somos parte del universo pero también somos esa parte que nos dio el creador ya y la tierra es parte nuestra no es que sea nuestra la tierra esa es la diferencia con la otra cultura la tierra no es nuestra nosotros somos parte de la tierra pero somos y como remitiéndome a la dualidad somos complementarios nos complementamos siempre ya así como se complementa perdón el día y la noche la luz y la oscuridad el hombre lo femenino lo masculino así somos nosotros ya entonces cuando yo les decía que nosotros la verdad no nos asusta la pandemia es porque la fortaleza la sacamos de ahí ya no tenemos la fortaleza basada en gimnasio y en eso sino que la tenemos acá en nuestra espiritualidad y es así no sé si te responde sí pero igual está más que todo en la en la en la en la en la a la relación entre el fuego el viento y la tierra y el agua es que mira la relación está dada en la creación cuando hagas tu tesis repítete a eso en la creación existe la mujer joven que representa un elemento el anciano que representa otro elemento la papá que representa otro elemento y el hombre que representa otro elemento ahí está la relación pero está el anciano y la anciana y está el hombre joven y está la mujer joven ahí están los cuatro elementos ahí está el fuego el aire la tierra y el aire ya entonces claro la relación parte de ahí de de esa de esa de ese lugar que viene eso ya es el bueno mapo ya entonces las tesis al final yo la verdad no soy muy partidario de las tesis porque como decía delante las universidades las universidades nos han robado mucho conocimiento y no han entregado nada yo llegué a criticar a la universidad a una universidad acá en el sur la llegué a criticar por robar conocimiento mediante las tesis después el alumno se titula se va y no quedó nada acá ni siquiera una copia de la tesis y los profesores después utilizaban esos conocimientos para hacer sus clases algo que hacía la antropología por ahí después de la segunda guerra mundial parecido a lo que se hacía ya entonces no soy partidario de eso disculpa de que te lo diga así directamente no yo creo que está bien que es una una pregunta general y bueno eso nos daría también para para otro conversatorio tú lo mencionabas a propósito también de descolonizar nuestras prácticas académicas tiene que ver con eso exacto Joaquín Tamara tenía la mano levantada yo no me había dado cuenta así que le voy a dar la última palabra para que sea un intercambio y yo y ahí poder hacer el cierre voy agradeciendo a todas las personas que se van despidiendo y a quienes nos han acompañado quienes nos siguen viendo así que Tamara disculpa que no estaba viendo las manitos levantadas si no estaba leyendo porque habíamos así como que ese era el acuerdo entonces por favor adelante con tu pregunta gracias Angela y no te preocupes Mari Mari Joaquín gracias por la exposición me siento muy identificada pienso muy similar a todo lo que se ha dicho y también con respecto a que nos complementamos unos con otros y creo que los pueblos se pueden complementar entonces mi pregunta es según mi experiencia creo que ha habido mayor apertura a nuestros pueblos originarios a nuestras primeras naciones creo que se ha venido conociendo un poco más de las culturas que hay más respeto cuando yo pienso hace 30 40 años atrás no era así que tan lejos estamos de que realmente podamos unir nuestros conocimientos que nos podamos unir que conozcamos a nuestros pueblos estoy hablando principalmente de los chilenos hacia Mapuche Aymara o otras culturas yo pienso que no estamos tan lejos en términos de conocimientos de conocimientos de de saber quién es el oro la distancia está políticamente ahí está la distancia y como hay una distancia política y la otra cultura se maneja políticamente ese es el impedimento y eso hace que estemos distantes ¿ya? porque nosotros si yo le saco todo el barniz político a la sociedad perdón y dejo solamente al ser humano a la persona nosotros nos relacionamos muy bien con las personas nos relacionamos muy bien mire vino de Santiago un señor andaba comprando un sitio por acá por el y llegó a mi casa era de Santiago lo invité teníamos justo una casual ese día y lo invitamos al almuerzo porque andaba solo y estaba lloviendo pero me dio la impresión de que podía ser un uniformado no importa lo invitamos a almorzar comimos con mi familia y el señor se fue después pasó como un año y medio y el señor había comprado en un lugar no sé por dónde por allá pero vino a saludarnos y agradecernos que ya hemos abierto la puerta y pedirle comida ya entonces pero si yo le coloco el uniforme al señor o le coloco un cargo político las cosas cambian entonces ese tipo de cosas están obstaculizando la buena relación con el pueblo chileno y el pueblo chileno es mucho más ya entonces yo no lo veo lejano y yo tengo muy buena relación con todo tipo de personas no lo veo lejano pero tenemos que seguir haciendo esto tenemos que seguir conversando en la medida que conversemos nos vamos a conocer y es bueno conocerse o sea yo hoy día me voy a ir feliz de haber conversado con ustedes no los conozco pero igual me voy a ir feliz ¿ya? no lo veo lejano chal tu mai chal tu mai desde mi piuque muy agradecida contigo con todas las personas que se han dado este tiempo de participar en este diálogo de saberes soy convencida del éxito de la vida del instinto biológico que habita a todo lo vivo no solo de los humanos y también estoy convencida que los espacios de creación de conocimiento como son la universidad se están renovando se tienen que renovar porque la crisis civilizatoria no nos da otra opción entonces agradezco este segundo flujo de saberes de visiones de miradas y quiero invitar pues a aprovechar también la próxima semana el próximo martes a las 12.30 tendremos también a una gran persona que se llama Martín Ignacio Torres y él estará haciendo una reflexión sobre las personas trans en Chile también pues desde los relatos de experiencia que es algo que hemos querido recuperar en este espacio algunos dirían que vivimos en actuados y desde los embera desde los mapuche lo que estamos diciendo es que vivimos el tiempo presente donde se condensa el pasado y el futuro y a veces eso suena muy extraño pero empezar a traer estas nuevas visiones al servicio de un público más amplio creo que nos deje mucho así que en nombre propio agradezco tu participación la mien y la participación de cada una de las personas que se regaló hoy el espacio entonces nos vemos la próxima semana a las 12 30 pueden inscribirse al mismo correo gloria.niebles arroba watch y seguimos en contacto pronto nos tomaremos un mate cara a cara muchas gracias al equipo técnico también a Carla David que sin ellos pues no no sería posible si nos hace más fácil este encuentro así que hasta pronto a todas y todos paywayu a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video